Buen día Buen día Ay! Qué bonita familia ¿Cómo estás? Muy bien Aquí está la enfermedad de mi madre ¿Entonces qué? Compadre, ¿qué cuentas? ¿Viste el partido? Hola! ¿Cómo estás? No, no, lo viste, venías en camino de seguro El partido de México Sí, pero Yo, por favor, dije Ay! 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 Se te está torando la defa, déjate ver Comadre, ¿y ya dormimos juntos, no? Sí, ¿no? Yo te voy a dar 98 Buenos días, comadre, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Sí? Bájate para que no... Bájate, mija Bájate Bájate Mami Alcánzame las tapas de ahí, por favor ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Sí, pero... ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? A las 9 de la noche ¿Qué te haces? ¿A qué hora me terminó? ¿Cómo pide las cosas? Compadre, pégale el cachote, pégale el cachote Pégale el cachote, men Pégale el cachote Ahí Dice que pague el 22 Ok ¿22 dólares? Que pague el 22 dólares ¿22 dólares? ¿Vibra? No, 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 no No, 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 no ¿Cuántos quedamos contra Suecia, compadre? deja que venga la señora que quiere ser de oaxaca te va a decir malas palabras no pues, pero a lo mejor a ti toquita madre dos de nada a ver nos vamos a ir 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 a ocupar a ver nos vamos a ir a ver 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 a ver Yo no sé nada mía esto hija, tal vez. ¿Puedo qué? Pégale los cachetes a mi madre, dígan, dígan, chis, 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 chis. Ahora sí me puedo sacar unas fotos con los de María.